La Tierra Elegida 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 ¿Tenés simpatía por Albert Speer o no tenés simpatía? En un terreno tengo simpatía por Speer Me parece que es un tipo que creyó en Hitler de una manera absolutamente demencial pero... Ya eso no habla bien de él El tipo era una promesa absoluta en el terreno de la arquitectura y él va a ver a sus dos maestros cuando se le acerca Hitler y además Hitler pone a su disposición todo aquello con lo que un joven arquitecto sueña y la gran paradoja la feroz paradoja es además de que trabaja para una maquinaria exterminadora es que él traiciona todos sus ideales arquitectónicos Sin embargo consigue de la misma manera que Lenny Riefenstahl una rarísima belleza a partir de algo que hoy por supuesto a todos nos pone la piel de gallina que son las famosas catedrales de la luz que él construía con iluminación y banderas gigantes para, él decía para disimular la panza de las tropas nazis que no tenían el perfilario que Hitler tanto pregonaba Y las memorias es un buen libro Yo creo que es un tipo que se arrepiente a mí lo que me interesa son los dos momentos del arrepentimiento de él primero es el único que en el estrado de Nuremberg dice yo soy culpable vos me decías recién si no lo había hecho porque para salvarse de la horca yo creo que el tipo estaba completamente dispuesto daba por sentado que al decir que él era culpable culpable iba a ser el primer condenado a la horca es el primer sorprendido cuando se salva se pasa 20 años en prisión en Spandau solo y lee 50.000 libros una cifra delirante 50.000 libros camina por arma un jardín en el patio de la prisión y los propios guardias cuentan la cantidad de kilómetros que caminan y el tipo hace dos vueltas al mundo caminando se cartea con un rabino con un sacerdote católico y con un tipo que tenía inclinación esos alemanes que han estado en oriente y que son especialistas en zen en budismo zen es un tipo para mi fascinante por la la manera tan seca y privada en que ocurre ese arrepentimiento él él no pretende que nadie le crea y él no pretende que nadie lo perdone él simplemente quiere decir quiere dar cuenta pública de que de que eso fue lo que vivió y por qué se equivocó y en las memorias es un Hitler que va mutando de una figura casi divina a se va enturbiando cada vez más arrasando con todas las expectativas y las esperanzas del propio Speer hasta que él planea asesinarlo para que la guerra termine antes curiosamente el que hizo que la guerra durara un año y medio más fue el propio Speer como ministro de armamentos porque le siguió dando armas a los nazis cuando las tropas nazis ya estaban en infertilidad de condiciones del 43 para acá ya no tenía ninguna posibilidad de ganar hay varios arquitectos en realidad los arquitectos muy pocas veces se habla de arquitectos a mi me fascinan los arquitectos eso es lo que pasa pero después está la historia de Salamone que es otro tipo que trabajó durante creo que fueron 24 meses hizo 100 cementerios y mataderos en diferentes pueblos de la provincia de Buenos Aires durante un gobierno de un fascista que era fresco después está el padre de León Ferrari que era arquitecto de iglesias yo soy agnóstico y a mi la pintura sacra la verdad que es lo que menos me gusta del arte el arte sacro sin embargo la historia del padre de León de don Augusto Ferrari me parece fascinante he elegido arquitectos bastante bizarro vos contás que caminaba con la mujer ¿no? León Ferrari por la playa Villas Gésar cuando preparó cuando estaba preparando la muestra la muestra escandalosísima de fin del año pasado me lo encontré un día caminando por Gésar un día muy áspero que había un viento que León y Alicia tienen más de 80 los dos son absolutamente adorables y parecía que se los iba a llevar ese viento bestial y nos sentamos a conversar después vinieron a casa y él me contó estoy preparando una muestra mira lo que hizo decime algunas líneas para recordar al querido Miguel que aparece en tu libro Miguel Briante yo creo que Miguel Briante consiguió la trasladar a la literatura argentina la la parquedad que tiene el paisano criollo como nadie y para mí es el hermano mellizo de Rulfo para mí Rulfo y Briante son dos escritores monumentales sí, sí es una idea que viene rondando hace mucho incluso a él cuando él vivía se lo comparaba con Rulfo ¿no es cierto? por esa sequedad ¿no? por haber dejado de escribir tanto tiempo claro vos decís que se convirtió en el crítico artes plásticas más importante o uno de los más importantes ¿esto es así? a mí es el que más me entero yo me metí bastante en el terreno de la plástica cuando dirigía Radar y de los tipos que escribieron sobre plástica en la Argentina Miguel me parece uno de los últimos 25 años el más elocuente sin duda primero porque conseguía no solo ver sino hacerles confesar a los artistas y poner en circulación cierta clase de ideas de una manera que por lo general la crítica plástica prefiere un lenguaje más académico más postestructuralista y una jerga que contra la que yo tengo rechazo se entienden entre ellos a mí no me gusta nada ¿extrañás Buenos Aires o no? cada tanto me gusta darme un chapuzón de 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 esta la cosa la la movida cultural que hay en Buenos Aires que especialmente cuando está lejos descubre lo poderosa que es pero me parece que la ciudad ya es demasiado agreta y violenta y agresiva para mi beatífico estilo de vida provincial ¿en Gésel vivís bien? vivo bien y vivo sereno ¿qué tenés un hijo o dos? tengo una hijita de 5 años Matilda divino y debes estar chucha en Gésel si es una india está creciendo más 5 años es una edad divina viste que te ama Juan For como siempre gracias por por tu texto la verdad que lo disfruté muchísimo ¿estás escribiendo una novela? la historia de Madame Butterfly y mi bisabuelo que es el último texto del libro ¿y que sale cuándo? ojalá que me den 10 años para escribirlo porque estoy feliz ahí adentro de esa historia no me quiere ir gracias Juan muchas gracias un texto para disfrutar alejarse del código da Vinci que ahora la iglesia está a favor del libro porque al prohibirlo están a favor están favoreciendo la venta es un libro porquería en cambio la tierra elegida Juan For es un excelente libro así que una oportunidad para leer buenas cosas enseguida hablamos gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias por ver el video.